El imaginante Porque es difícil decir adiós, ¿cómo olvidar si amas de verdad? Porque este amor es prohibido, prohibido Amor prohibido Para que entiendas lo que siento por ti Siempre serás mi más grande amor Como le digo a mi corazón, amor mío Somos prohibidos Música Y nuestra mi amor, venía hoy su vida No quiere saber más de mí, nuestro llegó a su fin Y nunca pensé que nuestro amor Se acabaría, se terminaría Prohibidos, somos tú y yo Prohibido De nuestro amor Música Bailen de chamacos Bailen de chamacos Y es de la cumbia Echa en tonico a chamacos Yo, yo, yo Y baile Mi carnalito Raúl Martínez Tú, tú, según expectations Querido Tú, 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 tú. Lo que es pudiendo Somos tú y yo, prohibido en nuestro amor La ley 7 de Enrique Fortunato Desde Los Ángeles, California Con el sabor de siempre El imparable silencio Y su amor, la imparable gana Dígame que no fuiste infiel Júralo por Dios y creeré Los miedos me queman el alma, amor Los miedos se vuelven fantasmas hoy Júrame que no lloraré Júrame que todo está bien Te quiero con toda mi alma, amor No soportaría una traición Soy, fui y seré El hombre que te ama Y calla Soy, fui y seré En vidas pasadas Quien te amaba Júrame el dolor De amores pasados Júra por favor Mi pecho sangrando Yo te amaré Yo te amaré Yo te amaré Júrame el dolor No me dejes llorando Júrame que yo ya sufrí demasiado Yo te amaré Yo te amaré Yo te amaré Yo te amaré Júrame que no lloraré Júrame que no fuiste infiel Júralo por Dios y creeré Los miedos me queman el alma, amor Los miedos se vuelven fantasmas hoy Júrame que no lloraré Júrame que no lloraré Júrame que no lloraré Júrame que todo está bien Júrame que no lloraré Te quiero con toda mi alma, amor No soportaría una traición Soy, fui y seré El hombre que te ama Y calla Soy, fui y seré, en vidas pasadas, él te amaba Cúrame el dolor de amores pasados, cura por favor mi pecho sangrando Yo te amaré, yo te amaré Cúrame el dolor no me dejes llorando, cúrame que yo ya sufrí demasiado Yo te amaré, yo te amaré Y siempre representando los imparables leyendas de los éxitos El imparable chino y para las chicas imparables, la imparable Día Alejandra Los traviesos Estudios y mi mar Estudios y mi mar Un cuento me pasó Que una princesa Con sus ojos Me brujó Y al besarte Muchas cosas Prometió Esta es mi vida y no es nada de mis león Y en un castillo de amargura Me dejó Y en un calabozo Y en un castillo de amargura 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 De sus mentiras que yo luché Y sin nada hay mano De sus pies me descubrí Contra el dragón de su belleza Yo luché Y así luchando Su corazón Yo conquisté Y así luchando 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 Chica bonita Y así luchando 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 Y yo te juro que lo dejaría todo porque te quedaras Y quedó mi pasado, mi religión Y después de todo está rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi fiesta me la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que más va a perder Si te llevas del todo mi fe Lo dejaría Que venga el sabor Para publicidades en Martín En Baltimore, Maryland Y los jefes de jefes Los padrinos de la cumbia Venga, para publicidades en Bufín El rey de las exclusividades Oye nada más que cumbres Grupo Chintel He inventado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba Toda que amestes Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta amor que no renaceré Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que Lo dejaría todo porque te quedaras Y quedó mi pasado, mi religión Después de todo está rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y qué más da perder Si te llevas del todo mi fe Que no dejaría Para el famoso Fercho Hasta Manhattan, Nueva York Y los cumbiamberos del sabor Un dale sabor Grupo Chintel 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 A noche Desperte Y ahora Otro chito más De Adolfo Flores Y las leyendas de los éxitos Siempre con el grito de guerra Sabrosito, 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 nina Y mi carnalito El sonido profeta La dinastía Amaro En Los Ángeles, California Anoche Desperte Y recordé Nuestro amor Y lágrimas De dolor Como un niño Derramé Y esa noche Lo más puro de ti Y no pude Contenerme Y lloré Por fin Y yo Más te amé Y yo Más te amé Suena el tambor Y en Los Ángeles California El legendero Imparable Chino Desde la calle 23 Goza Y en Los Ángeles Para Irín Actual Y su amor Chelito Siempre con Y en Los Ángeles Tu rostro Tu sonrisa Aquí en mi mente Yo veía Y entonces Como un loco Quise arrancarte De mi ser Más no pude Olvidarte Y sufrí Por ti Y esa noche Te soñé Una y otra vez Y yo Más te amé Y yo Más te amé 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 Amigo mío Hoy vengo a pedirte Un consejo Ya no quiero sufrir más Esto es Sabor de Cumbia Grupo Oye amigo Quiero pedirte Un consejo Pues perdí A la mujer Que más quiero Supe valorar Lo que ya me quería Y ahora yo Sufro todos los días Dime amigo Que consejo Me das Porque yo No la puedo Mirar Porque la quiero Porque la amo Es la mujer Es la mujer Que alegría Me da La necesito Es parte mía Porque es la dueña De mi corazón Porque la quiero Porque la amo Es la mujer Que alegría Me da La necesito Es parte mía Amigo mío Mi pena Hoy te vengo a contar Que alegría Que alegría Oye amigo, este consejo te doy Búscala y ve pedirle perdón Esa mujer es la que te ama y te quiere Y también está sufriendo por ti Porque te quiere, porque te ama Ella es la dueña de tu corazón En su vida te necesita Ella te quiere amigo por favor Porque te quiere, porque te ama Ella es la dueña de tu corazón En su vida te necesita Lucha por ella amigo Este consejo te doy Música Y amor, porque te alejas corazón Porque me dejas solo así No comprendo tu partida Siento que todo se muere para mí ¿Dónde están tus juramentos La promesa de amarnos? Todo lo que me decías El viento se lo llevo Porque sin ti yo no existo Contigo quiero vivir Porque vida ya no es vida Si tú no estás junto a mí Grupo la ronda Grupo la ronda Toca bien padre El máximo sabor El parado de silencio El parado de silencio Música Mi amor, porque te alejas corazón Porque me dejas solo así No comprendo tu partida No comprendo tu partida Siento que todo se muere para mí Música ¿Dónde están tus juramentos La promesa de amarnos? Música Todo lo que me decías El viento se lo llevo Porque sin ti yo no existo Contigo quiero vivir Porque vida ya no es vida Si tú no estás junto a mí ¿Cómo no voy a quererme Si eres todo para mí? Si te vas Mi sueño se va ¿Por qué me paso pensando Día y noche en mi vida? Si no estás Se acabará Música Quedando más sabrosa que nunca Más chingona que bonita La leyenda era imparable Chilañita Hasta Los Ángeles, California Música Música Tu amor ¿Por qué te alejas? Corazón ¿Por qué me dejas solo así? Música No comprendo tu partida Siento que todo se muere para mí ¿Dónde están tus juramentos la promesa de amarnos? Música Todo lo que me decías el viento se lo llevo ¿Por qué me dejas solo así? Porque sin ti yo no existo contigo quiero vivir Porque vida ya no es vida si tú no estás junto a mí ¿Cómo no voy a creer si eres todo para mí? Si te vas Mi sueño se va ¿Por qué me paso pensando No voy a creer si tú no estás? No voy a creer si tú no estás Si no estás Se acabará Pero escuchas de sabor Puros imparables Leyendas de los éxitos No voy a creer si tú no estás Y este es el estilo y el sabor No voy a creer si tú no estás Y este es el estilo y el sabor Y este es el estilo y el sabor Llorando estará recordando el amor Llorando estará recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor Que un día no supo cuidar Póngale sabor Póngale sabor Llorando estará recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando no supo cuidar La recuerdo Llorando estará recordar Llorando estará recordando el amor Llorando estará recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor 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 que un día no supo cuidar Llorando estará recordar coldick 'daglante pudo気 ... De A Mi traits El calabozo, prisionero de su amor Contra el dragón de sus mentiras yo luché Espada en mano, a sus pies me derruiré Contra el dragón de su belleza protesté Y si luché su corazón yo conquisté Jessica Rodríguez y las chicas poderosas Esta es mi vida y su manzana yo troqué Con el veneno de sus labios me embriagué Con esa voz y mal encantado me quedé Contra el dragón de sus mentiras yo luché Espada en mano, a sus pies me derruiré Contra el dragón de su belleza protesté Y si luché su corazón yo conquisté Y con sentimiento soy Rosas y los poderosos de la cumbia Grupo Chintana Y nos vamos hasta Wisconsin Una exclusiva más de mi compadre El Chilino allá en Marisol Para todo México y la Unión Americana Tanto busqué, tanto encontré, tanto perdí, cuanto gané Tantos amores y desamores lo hicieron bien Tantos amores y desamores lo hicieron bien Dejándome el alma vacía Llegas a mí Llegas a mí Para sanar Para enseñarme Cómo vivir Quitas mis miedos Sólo te importa hacerme feliz Como nunca nadie Como nunca nadie lo hacía ¿Por qué pagarte Por tanto amarme? Perdón Quisiera bajar más estrellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches y amanece Perdón, no sé si me alcanza la vida Para siempre sea calor Déjame en tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Y el saludo es para la bella Kelly Vázquez Hasta Houston, Texas Tanta bondad, cuanta verdad Tantos abrazos que fueron mi paz Vitas el cielo, eres el tiempo, la tempestad Que vino a cambiar mi sequía Por tanto amarme Perdón, quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches y amanece Perdón, no sé si me alcanza la vida Para siempre sea calor Déjame en tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Y siempre cuidar tu sonrisa Ahí va, para el infamoso pueblo Y los infamosos del barrio El guerrero en Nueva York Otra vez, póngale sabor Y este es el estilo y el sabor Grupo Chintana Guerrero Yo no le entiendo Yo no le entез Para la infamosa Cindy, allá en Jersey Oye nada más que currón, Quinterme Nuevamente, en el famoso día, el que representa a Clara Guerrero y a Guatepec Pueblo Oye nada más que currón, Quinterme Una exclusiva más, para Discomóvil 54, hasta Los Ángeles, California Oye nada más que currón, Quinterme Para la más bonita y hermosa, Publicidades La Muñequita, en New Jersey Y si quieres cumbia Para la infamosa Marielena, allá en New Jersey Oye nada más que currón, Quinterme 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 Chévere, qué chévere, qué chévere Quinterme 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 ¿Cómo te va, mi amor? Dime si estás mejor sin mí Las estrellas tuyas no brillan, pues no estás aquí Me cuesta aceptar amor, que ya no habrá mañana que no llames más Adiós mis sueños y las promesas han quedado atrás Ya no sale el sol, mi amor, quisiera detenerte y no dejarte ir Y no pierdo la esperanza, que un día volverás a mí Y a copa Y ahí en Nueva York, el infamoso Scrapy y la nueva era ¡Muchas ojos lindos! ¿Cómo te preguntas cuánto te amo? No hay una respuesta para explicarlo Mi amor, ¿por qué es tan sublime? Que todo es nada Para recibirte De aquí a la luna, es tan corta la distancia Que no puedo compararse con lo que sintiendo estoy De aquí a la luna, se me hace suficiente Pues yo sé que mi cariño, es más grande que el del sol Y solo vivo, con el alma enamorada Porque en mi corazón, ya no cabe tanto amor Y una vez más, Kevin Tolibio, ahí en Manhattan, New York Y la nueva era ¡Chévere, qué chévere, qué chévere! Para el loco Barrera y su amorcito, Vinci Estrada ¡Chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere! Sé que mi cariño es más grande que el del sol Y solo vivo con el alma enamorada Porque en mi corazón ya no cabe tanto amor De aquí a la luna es tan corta la distancia Que no puede compararse con lo que sintiendo estoy De aquí a la luna se me hace insuficiente Pues yo sé que mi cariño es más grande que el del sol Y solo vivo con el alma enamorada Porque en mi corazón ya no cabe tanto amor Y nuevamente el famosísimo Junior Y su pequeño Axel Yair en New York Baby quiero tus besos Sabes que te pienso toda la noche aquí conmigo En mi mente está tan fervor Ya no sé qué hacer y solo quiero búscarte No sé qué hacer y solo quiero búscarte Y ya llegó el descontrol mami Y ya llegó el descontrol mami Y me quiero tus besos A ver si te pienso toda la noche aquí conmigo En mi mente está tan fervor Ya no sé qué hacer y solo quiero búscarte Y bueno qué pasó porque ya no te voy a temer A ver si me pongo triste y yo no sé qué hacer Sabes que te quiero, baby, pero esto no puede ser Mi corazón esperando contigo, amándote Y te quiero con esto Sabes que te siento a la noche Y te siento a tu cuerpo Ya no sé qué hacer, no lo quiero nunca hacer Arruzo, Aguilar, baila, goza, baila, goza, baila, goza Y te quiero con esto Sabes que te siento a la noche Mi corazón esperando contigo, amándote No sé qué hacer, no sé qué hacer Mi corazón esperando contigo, amándote Mi corazón esperando contigo, amándote Mi corazón esperando contigo, amándote Sé qué hacer, no lo quiero, búscate No sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer Con el grupo Todavía pienso, porque apagaste el sentimiento No sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer El pequeño Jerry Y este es el sabor inconfundible Gro-Gro-Gro-Gro-Gro-Gro-Gro-Gro-Gro-Gro county Y este es el sabor inconfundible No sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer Ponle sentimiento maestro Que llore, que llore el organito Adiós amor, te puedo decir Sé muy bien que olvidarte me costará trabajo Porque así como llegaste, te fuiste fácilmente de mi lado Para que lo baile y lo pose el famoso oso La dinastía rosa en Nueva York Todavía pienso porque apagaste el sentimiento Y me soltaste de la mano El destino nos separa Pero la imagen de tu cara estará siempre en mi corazón Ahora solo queda este dolor Dolor de amor Música Y este es el sabor inconfundible Música Música Y esta canción es para ti con mucho cariño Maridel y Reyes hasta Chihuitlipa Guerrero Con mucho sentimiento Churritos cumbia Y que le estreme sonido fantasía latina De Carlos Méndez en Tepeujuma, Puebla Música Ya no sé cómo decirte que no te puedo olvidar Y sé que tú no estás Nada es igual Música Es que el corazón sí duele cuando alguien ya no está Música Dejo de llorar Música Este dolor me está matando Música Eres la dueña de esta canción Música Y te pido Música 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 Quizás yo te fallé, quizás te lastimé, perdóname Y el saludo se va para Jorge Flores y toda su organización Los Románticos de la Cumbia en Nueva York Y unidos cumbia Y esto se va hasta con mi clipa guerrero para Rufino Vargas De parte de tu novia, de la que te quiere y te ama Ya no sé cómo decirte que no te puedo olvidar Y sé que tú no estás Nada es igual Es que el corazón sí duele cuando alguien ya no está Te lo amaba de verdad Dejó de llorar Este dolor me está matando Y pensando ¿Dónde estarás? Y es que tú, eres la dueña de mi corazón Eres la dueña de esta canción Hoy te pido Hoy te pido Perdón Perdóname mi amor Quizás yo te fallé Quizás te lastimé Perdóname mi amor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es que me dejé impresionar, me llevo a su habitación, en ese momento tú llegaste Perdóname, sí, sí, me equivoqué, no, no quise lastimar a tu lindo corazón Perdóname, sí, sí, me equivoqué, no, no quise lastimar a tu lindo corazón Oh, 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 no fue así Miguel Tejo, y su grupo, los tejos ¡Suscríbete! Me equivoqué, reconozco mi gran error, no sé cómo es que pasó, fue una noche de alcohol Mi recuerdo, es que me dejé impresionar, me llevo a su habitación, en ese momento tú llegaste Perdóname, sí, 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 me equivoqué, no, no quise lastimar a tu lindo corazón Perdóname, sí, 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 me equivoqué, no, no quise lastimar a tu lindo corazón Perdóname, sí, 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 sí ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Sí, señor! ¡Ahora! Desde los Ángeles, California Desde los Ángeles, California Los carranitos solideros cubiameros Hoy recién para los imparables leyentes de los éxitos El imparable chino El imparable silencio Y todas las leyentes de los éxitos ¡Bien! ¡Cucuya! Se exagüen Y dicen Si señor Los brigantes Si señor Desde Los Ángeles, California Para los chingones de chingones Imparable silencio Y su carnal El imparable chino Vamos a avanzar Cumbia Somos imparables por siempre El sonido que dice Verde, blanco y rojo Son los colores con mi bandera El verde la esperanza El blanco la paz El rojo a la sangre corre mis venas Somos el lleno de los éditos Aquí donde quieras Los dicen imparables chino Imparable silencio Hugo Martínez, Adolfo Flores Diego Ramírez La Lupita Méndez Lupe Martínez Esa chilaquita Toda la leyenda de los éditos Así de fácil Y yo solo dije todo por ti No me amenaces que te va No me amenaces que te va Estás que te vas No me amenaces que te vas Estás que te vas Y no te asiguió Todos los imparables leyes De los éditos La fiesta tocando a mi cuerpo Que bonita rola Ya quiere entrar Adolfo Flores Con la voz De Pedro Perea Este saludo se va Hasta Los Ángeles, California Llegando más sabrosa que nunca Más chingona que bonita La leyenda Sin parable chilequita Esa chilequita Ándale Pedro Perea Llegaron todos los canalitos de la 23 Imparable leyenda de los éditos Siempre contigo Pedro Perea Adolfo Flores El parable chilequita El imparable en silencio Siempre con Pedro Perea No me amenaces que te vas Esa chilequita El imparable en silencio Alguien más te está tocando a mi cuerpo Que que Ya quiere entrar No, 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 no No me amenaces que te vas Por la leyenda de los éditos Calle 23 Los Ángeles, California Lo que ha sido Alguien más te está tocando Somos y seremos imparables Así de fácil Lo dice con Martínez Adolfo Flores Diego Ramírez Y para el disco Matil Yo A Hé can, y para mi cuelloquinto La FOS Super Hero Super Hero Super Hero Ya se va Si va la rola ¡Woo! ¡Woo! ¡Woo!